De los países, como llamamos los países grandes, sino de los aliados. Sí, bueno, hace creo que hace seis meses para acá es que se vio un poco más la atención hacia Venezuela. El año pasado hubo atención en todo las protestas, pero finalizando el año pasado, ya empezando este primer trimestre, todo el mundo, nosotros los países del ministerio, todo el mundo se ha dicho que está apoyando a Venezuela y que necesitamos todo el apoyo para que Venezuela salga adelante y bueno, desde aquí hacemos el llamado a todo el mundo para que sigamos apoyándonos y podamos salir de la crisis en la institución. Gracias a Pavel Rodríguez, hoy el corresponsal del diario El Siglo en Lima, Perú, por supuesto cubriendo otras áreas de influencia. Gracias por ver el video.